Pese a que en solidaridad ya existe un reglamento de cenotes para proteger estos cuerpos de agua, tanto los de uso turístico como los cenotes urbanos, a estos últimos no se les respeta debidamente y además de basura, ahora desechan hasta escombro a sus alrededores. Tal es el caso del cenote ubicado en el fraccionamiento Cataluña 1, al final de la avenida Mayapán, donde a pesar de estar acordonado por cinta de seguridad alrededor de este, fueron encontrados residuos de escombro y material de construcción, a lo que gracias a la unión vecinal que se ha encargado de denunciar estos hechos, ahora la Dirección de Medio Ambiente procedió a tomar cartas en el asunto junto con la Procuraduría de Protección Ambiental de Quintana Roo. Así lo dio a conocer la encargada de esta dependencia, Nancy Martín Zuc. Encontramos, no fue tal como señalaba el reporte, sino que encontramos residuos de construcción quedados en el lado de la selva. Esta es de la avenida Mayapán. Entonces, procedimos a poner a cinta presa autoria y esta denuncia, por ser de competencia estatal, por los materiales de construcción que son residuos de manejo especial, se turnó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, a la PPA. Entonces, esta denuncia, en particular la del 21 de agosto, ya fue atendida el día de hoy en coordinación de las autoridades estatales con las municipales, fueron los inspectores de Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal para realizar esta, para darle la atención a la denuncia turnada. Entonces, bueno, ya la atendió la autoridad estatal. Ahora, hay otro asunto. El día de ayer nuevamente recibimos una denuncia por el mismo motivo, con un supuesto relleno de cenotes. En ese sentido, agradeció a la ciudadanía al estar pendiente y denunciar estos hechos. Pues el bienestar del medio ambiente compete a todos, por lo que invitó a hacer sus denuncias directamente a la dirección, para que puedan ser atendidas correctamente. Primero, que, bueno, se agradece que sí haya ahora un interés que más generalizado, que la gente esté más al pendiente. Solamente una cosa muy importante es canalizar adecuadamente sus denuncias, que sea la dirección, porque, bueno, nosotros a veces nos enteramos por revés cuando nunca ha habido una denuncia formal ante la Dirección del Medio Ambiente. Entonces, se les pide que las denuncias se canalicen adecuadamente para su atención. También cabe señalar que el reglamento de cenotes indica que aquel que se ha sorprendido rellenando o ensuciando alguno del gran número de cenotes urbanos que hay en la ciudad será acreedor de una fuerte sanción. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.